Lo volvieron a hacer. Volvieron a hacer un teaser increíblemente hypeante. Hace minutos, Netflix publicó un nuevo teaser con un vistazo cercano a Omashu, a Bumi, a Suki, entre otras cosillas. Quedate en este video para analizar detalle a detalle y comparar cada escena con la serie. Esto es APA Comics. El teaser comienza con un vistazo aún más cercano de las puertas de Omashu. Como se opuse en un teaser anterior, este es Soka, y este parece ser Ang. Hasta sus ropas amarillas se ven por acá. Los guardias del reino tierra abren las puertas y tenemos un vistazo a la enorme ciudad de Omashu. Una voz dice, es el maestro de los cuatro elementos. Mientras vemos a Ang y Teo sobrevolar la gran ciudad del reino tierra. Por cierto, este es el primer vistazo cercano que tenemos de Teo, el hijo del mecanicista. El salvador del mundo, dice la voz. Unos tambores se escuchan concluyendo la música de fondo y vemos al rey Bumi de cerca. Gente, miren ese rey Bumi. Se ve increíblemente bien. Su voz es muy parecida, por lo menos a la del doblaje en español. Y la vestimenta de este Bumi sigue siendo extrafalaria, como en la serie. Solo que con un tono un poco más realista, inspirado en una onda hindú o árabe. Me parece genial que hayan adaptado de esta manera la ropa del rey loco de Omashu. Porque sigue manteniendo su esencia totalmente, pero le da un toque mucho más serio y lo muestra mucho más ostentoso. Procedimos al combate con el monje calvo, donde Bumi arroja una gran piedra. Notese que esta vez, sin salpicar tierra y polvo hacia todos lados, lo que le da más dice toque de dureza que tiene una roca. Y no solo mostrar que básicamente están tirando pequeñas piedritas. Ang lo esquiva y Bumi hace un movimiento increíblemente bueno que vimos también en esa pelea durante la serie animada. Seguimos con otro pequeño fragmento del encuentro de Zuko y Airo con los soldados del Reino Tierra. En el cual vemos como el tío Airo logra calentar sus cadenas para destrozar dos rocas gigantes en el aire. Durante el episodio en la serie animada, el buen bebedor de té logra hacer esto, pero sin necesidad de utilizar fuego en sus cadenas. Aunque cabe aclarar que durante el episodio calienta sus grilletes para quemar a los guardias y Roku logra desintegrar las cadenas sin dañar a quienes las llevan puestas. El siguiente fragmento nos muestra que sucede a continuación de que Kiyoshi cae al suelo. Y vemos un Asuki sin maquillaje y con su armadura de guerrera. Esta vez en un primer plano y muy claramente. Y déjenme decirles que se ve genial. Me encanta la actriz que escogieron para hacer a la líder de las guerreras Kiyoshi. Sao, quien se cayó con el impacto, voltea a ver qué es lo que pasó. Imagínense encontrarse con esta preciosa carita. La siguiente escena nos muestra que del humo sale Aang. Pero creo que esto es una pequeña trampilla. Es solo para confundirnos. Para pensar que no es Kiyoshi sino Aang la que cayó del cielo. Pero miren como están ubicadas las cosas exactamente detrás de Sao. Y miren en el fondo lo que hay cuando aparece Aang. Esta carreta tiene sus ruedas claramente apoyadas en el suelo. Pero en la escena de Sao esta está dada vuelta y con fuego en algunas casas. Yo prefiero mantener la ilusión de que ahí sale Kiyoshi todo endemoniada a mostrar quién manda. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que solo será Aang o que veremos a Kiyoshi tomando el control así como lo hizo Roku en el templo de la luna creciente? Dejenme su opinión en los comentarios. Acá finaliza este nuevo clip el cual es extremadamente hypeante a pesar de ser súper corto. Creo que cada vez se están poniendo más y más interesantes. Y cada día falta menos y menos para ver esta joyita. Dejenme en los comentarios que les pareció y hasta ahora cual les gustó más. Nos estaremos viendo pronto con más videos. Adiosito.